¿Cómo te va, Javier? Bueno, una alegría, sé que es un sábado, sé que como militante y referente político tenés, además de responsabilidades de padre, tenés responsabilidades con las actividades políticas que se están realizando en la ciudad, muy intensas, y te agradecemos entonces que te des un minutito para conversar con el amor es más fuerte. Sí, estábamos comentando de la movilización que se hizo por educación, donde vos estuviste presente. Sí, estuve presente junto a mi compañera Maru Irelia y también Oferia Fernández. Estuvimos ahí participando de la movilización y bueno, acompañando también en el momento del cierre que fue ahí a llegar a la legislatura. Por múltiples inconvenientes que viene profundizándose a lo largo de todo el gobierno de la red de Mauricio Macri en su primer momento. Pero nada, y los oídos sordos que hace a esta situación tan grave que uno no puede de ninguna manera pensar que es algo, una situación que se da por casualidad, sino que es una intencionalidad, tanto en educación como en salud, de que el sector público se vea desfinanciado y cada vez en peores condiciones. Bueno, con las consecuencias que trae, escuchaba que vos planteabas la situación de las ratas que ya viene cada vez en una manera más aguda. Bueno, vos comentabas la imagen esta del chiquito que fue mordido por una rata, pero yo tengo muy presente que año tras año venimos planteando esta situación con el conjunto de las otras situaciones que tienen que ver con la infraestructura escolar, que tienen que ver con las distintas iniciativas que en particular Soledad Acuña con muchísimo desprecio expresa respecto a la educación pública. Sí, precisamente. Y hablaba también, comentábamos recién, acerca de la intensidad de las acciones que los legisladores y los referentes políticos de la ciudad vienen desarrollando, vienen desplegando. Y recordaba, hace poquito se presentó el resultado de un trabajo muy importante, un libro, Una ciudad para pocos, donde se va haciendo un análisis de lo que han sido estos 16 años ya de macrismo y larretismo. Y en un punto se comenta la cuestión de las comunas, la democracia participativa, una deuda enorme pendiente en la ciudad de Buenos Aires y el tema de los presupuestos participativos que sistemáticamente son negados por la ciudad. Vos acabas de presentar un proyecto de ley sobre este tema, ¿nos podés comentar? Sí, como digo, la realidad es que lo primero que hay que decir es que Mauricio Macri y Larreta en la ciudad lo único que hicieron por las comunas fue hacerle caso a un fallo judicial que obligó a convocar a las elecciones de juntas comunales, ¿no? Porque tampoco fue un mérito propio de ellos, sino que la justicia en esta instancia por lo menos falló para el lado que correspondía, que tenía que ver con que efectivamente se convoque a elecciones de juntas comunales y finalmente en el 2011 eso sucedió. La realidad es que en materia presupuestaria lo primero que hay que decir es que la constitución de la ciudad que establece la creación de las comunas y la ley 1777, que es quien regula la situación de las comunas como jurisdicción política, establece que cada una de las comunas tiene que tener su propio presupuesto. Es decir, que la Junta Comunal puede administrar los recursos que le destine la ciudad cuando se aprueba en la legislatura el presupuesto de la ciudad. Hoy en día eso está incumplido, las juntas comunales no tienen presupuesto propio, sino que la Secretaría de Atención Ciudadana, dentro de la Jefatura de Gabinete, es quien determina qué presupuesto tiene cada comuna. Lo que claramente se ve, para sintetizar esa primer mirada respecto a la jurisdicción presupuestaria, es que tomando el año 2015 al 2023, y es donde se plasma también este modelo desigual que planteamos en el libro que también muy bien vos dijiste, Una ciudad para pocos, del 2015 al 2023, el aumento del presupuesto de las comunas del sur fue del 40%, y en las del norte fue el 117%, lo que ponen de manifiesto que ellos ponen presupuesto en las comunas que les interesan electoralmente, y obviamente desprecian el sur de la ciudad, no solo en materia de presupuesto de las comunas, obviamente, sino que en materia de salud, de educación, de vivienda, todo lo que tiene que ver con nuestras villas de la ciudad de Buenos Aires, en su gran mayoría están en el sur de la ciudad y postergadas. Nosotros, al margen de discutir y plantear este reclamo y esta denuncia, también trabajamos sobre propuestas. Y esta es la iniciativa del proyecto de presupuestos participativos para las comunas, que tiene que ver con que lo que se destine a cada comuna, un 20% esté destinado para que los vecinos y los vecinos, los vecinos y vecinas de cada una de las comunas, a través del Consejo Consultivo, conjuntamente con la Junta Comunal, puedan priorizar y participar en la ejecución de ese 20% del presupuesto de cada una de las comunas, para definir qué es lo que van a necesitar. Y no nos encontramos con situaciones como las que pasaron en Noreo Porredón, que no es una prioridad, en la calle Noreo Porredón, que se planteó esta calle de convivencia, y un falso espacio verde en el medio, o las calles verdes que se plantearon en la calle Castro, y tantas otras situaciones que los vecinos se desayunaron con el hecho concreto del inicio de una obra, de la cual no tuvieron ninguna participación. Finalmente, la idea del presupuesto participativo es que la ciudadanía se siga involucrando, y que de verdad la participación ciudadana, también de alguna manera revalorizando los consejos consultivos, pueda ser parte efectiva de la decisión de lo que pasa en cada uno de sus lugares. Queda muy claro, Javier. Ahí, mi compañero Alejandro Ananía quiere hacerte una pregunta. ¿Cómo no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar en el programa, y cambiando un poco la óptica de lo que veníamos charlando, te quiero preguntar sobre la construcción del sentido en las nuevas generaciones. Más de un conocido que tiene hijos adolescentes, dice que lo llaman constantemente de los grupos, digamos, anti-Estado, anti-Nación, lo llamaría yo, y que muchos de esos jóvenes que por ahí no conocen muchas experiencias políticas, porque recién empiezan a votar a los 16 años, están inclinados hacia la opción de, bueno, de esto que se llama ahora, bueno, mi ley. Sí, no lo quería mencionar, pero lo tengo que mencionar. ¿Vos cómo ves? El otro día, sin embargo, esta manifestación también tuvo mucho que ver a la convocatoria juvenil. ¿Cómo ves el tema de la disputa por el sentido y esa construcción en las nuevas generaciones? Bueno, primero, buenas tardes, Alejandro, y gracias a ustedes también, puedo decir otra vez, por comunicarse. A ver, yo creo que hay un fenómeno que obviamente, instalado también por los medios de comunicación, va generando esta posibilidad concreta de que mi ley se transforme en el catalizador y que encapitalice de alguna manera políticamente la bronca, y que claramente tiene un porqué, que es la situación económica en términos generales de nuestro país, y que también anclan esta idea de la antipolítica, antipolítica, que como siempre, cuando se habla tanto de antipolítica y tantos periodistas, que obviamente no lo de ustedes, ¿no?, pero los grandes monopolios de la información, conjuntamente con aquellos que son los más rancios de la Argentina, esa idea de antipolítica termina siendo una pista de aterrizaje para los peores proyectos de la derecha. Creo que eso es lo que está sucediendo. Obviamente no somos extraños a la mirada de pensar el porqué y el como qué y cómo acercarnos a la juventud, porque cuando se habla de antipolítica y de gente que está fuera del sistema, como también puede pasar en sectores populares, lo que pasa es que entran en la mirada de esto, de que se rompa todo, estas ideas que trae Miller tan profundas como la de perder el juego del Banco Central, digamos, aquel que se encuentra fuera del sistema y que no ve posibilidades. Hoy los jóvenes realmente, aquel joven que quiere ver la posibilidad de emanciparse, se encuentra, por ejemplo, en nuestra ciudad con que alquilar es algo imposible, por ejemplo, que al margen de trabajar y estudiar, ese esfuerzo no le alcanza para poder cumplir ese objetivo, y obviamente los sectores populares también, por la situación económica en términos generales y porque también la ciudad de Buenos Aires no propone ninguna salida en ese sentido, se encuentran fuera del sistema. Entonces, ven como una cuestión, entiendo yo desde mi punto de vista, que alguien diga que se rompa todo, por lo menos dice, bueno, todo esto es una porquería, y vuelvo a la idea de antipolítica, y pueden pensar hoy en algún momento. Creo que hay muchos otros jóvenes que la verdad no son visibilizados y de verdad están preocupados por lo que le pasa al otro, son solidarios, y también tienen interés por la política a pesar de todo lo que está pasando. Creo que es parte de nuestra tarea clarificar esa situación, fomentar la participación de los jóvenes y entender que para los que no son poderosos si no tienen la posibilidad concreta de definir anticipadamente por el poder económico que puedan tener o por ser parte de un sector de la sociedad que tiene todo resuelto, la política es la única herramienta que tenemos para poder de alguna manera transformar nuestra realidad. Javier, una última, ya debemos entregar el segmento, pero breve y fácil. ¿Rompemos la proscripción? Yo creo que tenemos que seguir en esa tarea.